Hoy de nuevo hay noticia en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno allí. ¿Qué se espera? Yo soy Larrea. Sí, va a ser una sesión de control atípica porque el presidente Sánchez solo va a tener que contestar a dos preguntas de la oposición, de Casado y de Arrimada, sobre Paro y sobre Cataluña. Juntsberg se reserva su pregunta para la semana siguiente, que es justo cuando está previsto que se reúna la mesa de negociación y aunque no estaba previsto, parece que al final se va a preguntar al Gobierno sobre todo el caso de Venezuela y sobre el caso Ábalos. Y hoy de nuevo hay noticia en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno allí. ¿Qué se espera? Yo soy Larrea. Sí, en unos minutos a las nueve arranca la sesión de control en el Congreso y esta va a ser atípica porque el presidente Sánchez solo tendrá que contestar a dos preguntas de la oposición, una del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y otra de la portavoz de Ciudadanos, de Inés Arrimadas. Serán sobre Paro y también sobre Cataluña. Juntsberg se reserva su pregunta para la semana siguiente, que es justo cuando está previsto que se reúna la mesa de negociación por primera vez entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Cataluña. Llegamos a ser las 8.53 minutos de la mañana, vamos en directo hasta el Congreso de los Diputados. Allí en unos minutos comienza la sesión de control al Gobierno. Allí está, Jossu Larrea. Jossu. Sí, va a ser una sesión de control atípica porque el presidente Sánchez solo va a tener que contestar a dos preguntas de la oposición, de Casado y de Arrimadas, sobre Paro y sobre Cataluña. Juntsberg se reserva su pregunta para la semana siguiente, que es justo cuando está previsto que se reúna la mesa de negociación.